Número 4, ya de hoy, lunes 21 de noviembre, ya, finalizando el mes de noviembre. El tema es exclusivamente tala periódica, leyes periódicas, un poco de propiedades periódicas y más que todo vamos a ordenar los elementos químicos mediante grupos y periodos, ya. Ese va a ser más o menos el tránsito de hoy. Bueno, acá hay un poco de las referencias históricas de la tala periódica. En realidad, la tala periódica como la conocemos hoy en día no fue forjada así, sino que sufrió una serie de transformaciones importantes porque las primeras clasificaciones de los elementos que se conocían en esa época eran en base no a los números atómicos como ahora, sino en base a los números de masa, en realidad a las masas atómicas. Entonces, eso de alguna manera dificultaba su clasificación porque había casos en donde las masas se parecían mucho entre dos átomos, entre dos isótopos abundantes de esos elementos y no se podía clasificar bien. Entonces, posteriormente, ya casi ya he entrado en el siglo XX, el aporte de Mozeret fue crucial para esta tala periódica porque a partir de lo que él creó, de lo que él encontró sobre experimentos de rayos X en los elementos que ya se habían conocido, pudo estimar que había entre algunos elementos que todavía en ese tiempo no se conocían, a una relación con un número en su núcleo. Ese número en el núcleo, él lo asoció con el número de protones. Entonces, posteriormente se le llamó como número atómico, porque casualmente la tala periódica moderna está ordenada en función a los números atómicos y no está ordenada en función a la masa. Entonces, un poco antes de él, creo que claramente el señor Bendeleyer fue un gran visionario sobre esta tala porque él pudo predecir la existencia de elementos que en ese momento, en aquel momento que él vivía, no existían. Entonces, la dificultad que él encontró fue que no ordenó los elementos como Moseviel lo había propuesto, sino había encontrado una relación de las masas atómicas en su tabla, en su ordenamiento. Pero sí pudo postular la ley periódica, que casualmente es uno de los pilares principales del estudio químico, la ley que predice el comportamiento y las propiedades químicas y físicas de un elemento a partir de otros que se conocían. Entonces, él pudo determinar cómo se podía comportar un elemento sin que en ese momento se había descubierto. Y eso fue lo interesante, ¿no? Eso fue lo que abrió el campo de investigación químico mucho más, porque anteriormente no se conocían algunos elementos, pero aún así Mendeleev pudo encontrar relaciones con estos elementos y pudo saber cómo se podían comportar sin antes tenerlos en un laboratorio. Fue un gran aporte debido a este señor. Bueno, posteriormente a Moseley ya la tabla periódica se terminó de forjar, ¿no? Lo hemos hecho desde Moseley hasta ahora a partir del número atómico. El número atómico, el Z, es como les decía, el número de identidad del átomo, ¿no? Este es el número de identidad del átomo, ¿sí? La ley periódica. Aquí está un poquito la ley periódica, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que los elementos se ordenan en función a sus números atómicos y que siempre hay una repetición entre esas propiedades cuando los elementos pertenecen a un mismo grupo. Entonces, podemos decir directamente, ah, los elementos que son de un mismo grupo tienen propiedades semejantes. Sí, tienen propiedades semejantes, porque casualmente, como se repite esa peridiosidad, ¿no? Se vuelve a acumular, vuelve a aparecer, entonces esas propiedades de los elementos que están en una misma columna son semejantes. Eso es un hecho. Y eso permitió saber las propiedades de algunos elementos sin haberlos antes conocido. Por ejemplo, mucho antes de que se conozca alguno de estos elementos últimos que están aquí, en esta pequeña tabla que no se nota mucho, pero se ve el color, el color gris, muchos de estos elementos no se conocían hasta hace 10 años atrás. Pero sí se podían saber sus propiedades a través de la ley periódica. Se podría decir que este último elemento que está aquí, en el extremo, el 118, tenía propiedades semejantes a de los gases nobles. Se podía saber cómo se comportaba. Es muy probable que sea poco reactivo. Pero no se había descubierto, sí, no se había descubierto, pero ya sabíamos cómo se va a comportar. Ese es el chiste de la ley periódica. Conocer, predecir el comportamiento químico de un elemento sin que antes a veces se haya descubierto. Y posteriormente se corrobora. Bien, ¿y cómo ordenamos nuestra tabla periódica actualmente? Tenemos dos principales pilares en la tabla periódica. Que son los periodos. Los periodos me indican el nivel máximo de mi configuración electrónica de cualquier elemento. Y los grupos que vendrían a ser el número de electrones de valencia que están representados en cada grupo de elemento. Entonces, en mitad de la periódica moderna yo voy a tener siete periodos y 18 grupos. Esto es por la nomenclatura nueva de la IUPAC. La IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es la que da o la que brinda los conceptos básicos para la clasificación de los elementos químicos. Y además de eso, es la que nos da el nombre oficial del elemento. Ellos son los que rigen estas particularidades de tener siete periodos y 18 grupos. Pero seguramente muchos han escuchado de los grupos A y los grupos B. Porque la clasificación nueva de la IUPAC no distingue los 18 grupos. Dice que son 18 grupos desde el 1 hasta el 18. Bueno, puestos en números ararios. Pero yo recordaré pues cuando era estudiante en la secundaria y me enseñaron grupos A y grupos B pero puestos con romanos. ¿De dónde salió eso? ¿Cuál es la diferencia con la clasificación nueva? Bueno, la diferencia está en que esa es una nomenclatura impuesta por la CAS. La Chemical Abstract Services de Estados Unidos. No es la IUPAC, es otro sistema. Esto también lo conocen como All IUPAC o la vieja nomenclatura de la IUPAC. La nomenclatura de las tablas, no estoy hablando de los compuertos. La tabla. Ese sistema CAS es el que nosotros hemos visto cuando clasifican a los elementos en grupos A y en grupos B. Este sistema CAS lo divide en grupos que son 8, desde el 1 hasta el 8 hasta el 8A y los B también. Desde el 1 hasta el 8B. ¿Sí? Hasta el 8B. Entonces acá habrían lo que dices así. Son 8A y 8B son 16 grupos. ¿Sí? Bueno, en realidad el grupo 8B abarca tres grupos modernos. El 8, el 9 y el 10. Es por eso que hay un desfase de dos grupos. Entonces acá hay 16 y en el moderno hay 18. Bueno, la diferencia es porque este grupo antiguo, el grupo CAS, 8B, alberga el grupo 8 moderno, el grupo 9 y el grupo 10. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, los grupos A son los elementos representativos. ¿Cómo yo distingo que es un elemento representativo? Bueno, fácil. Porque pertenece el bloque S y el bloque P. ¿Y qué es un elemento que pertenece al bloque S? Bueno, que su configuración electrónica tiene como último término el S. Y el bloque P lo mismo. Tiene como último término, como último subnivel P. Entonces, esos son del grupo A. Y si son del bloque D, entonces su configuración termina en D o en F. Entonces, acá tenemos dos. Los de metales de transición, que es muy entrecomillado acá, porque no necesariamente un metal de transición es del bloque D. Ojo, el bloque D es muy amplio en los metales de transición, son una pequeña cantidad de elementos que pertenecen al bloque D. y está el bloque F, que son los metales de transición interno, los llamados actinidos y lantáneos, las tierras raras. Antigamente llamadas como tierras raras. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Simplemente con la configuración electrónica. Es por eso que es muy importante en estos momentos ya tú tener un método para poder hacer una configuración electrónica efectiva. Si sabes hacer configuración electrónica, te va a ser mucho más fácil conocer el grupo y el periodo. Esa es la estructura actual de una tabla periódica. Si te das cuenta, los elementos están ordenados en siete filas y dieciocho columnas. Las filas son los periodos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Recuerda que esta parte no cuenta como ocho y nueve. Esta parte está como incluida aquí entre los periodos seis y siete. Si yo quisiera extender esto, hasta la quedaría muy amplia, o sea, grande. Tendría que ser como tres o cuatro pliegos de papel para poder leerlo. Es por eso que se buscó un diseño un poco más compacto y se vio como evidente sacar esos elementos del periodo seis y siete tierras raras, los almantáneos y los actínidos fuera, ¿no? Parte externa de la tabla. Y luego tenemos las dieciocho columnas que serían los grupos. ¿Cuántos están dieciocho? Si te das cuenta, el grupo ocho B de la nomenclatura CAS es el que agrupa los grupos ocho, nueve y diez modernos. Entonces, este grupo ocho B es un grupo amplio, es un grupo que tiene tres tres columnas, ¿no? Y ahí lo distingues. Estos son los bloques. Esto sirve bastante para identificar quién es representativo y quién es de transición. Habíamos dicho que los representativos terminan su configuración en S o en P. Entonces, cualquier elemento dentro de ese bloque, excepto en el bloque P, el helio, el helio lo exceptuamos ¿por qué? Porque el helio no termina su configuración en P, termina su configuración en S. Entonces, el helio debería pertenecer al bloque S. Excepto el helio, en este grupo todos terminan su configuración en P. Estos son representativos del grupo A. Este también es del grupo A. Mientras que los que terminan su configuración en D o en F son los grupos B. el grupo los ocho grupos B. Y aquí este particularmente yo no lo consigo así, pero muchos autores dicen que sí, que estos bloque F pertenece al grupo 3B. Aunque las características del grupo 3B no se parecen en su totalidad. todos los elementos del bloque F muchos estiman de que pertenece a este grupo porque su estado de oxidación en la mayoría de elementos son los más parecidos al grupo 3B. O sea, prevalece el estado trivalente positivo. Bien, esta es la tabla periódica actual incluyendo a los elementos que en el año 2016 fueron aprobados por la Unión de química pura y aplicada. Entonces, actualmente tenemos ya cubierto el periodo número 7. El próximo elemento que se encuentre, el 119, deberá aparecer en otro periodo, en el periodo número 8, número octavo periodo. Sí, porque ya se llegó a cumplir el séptimo periodo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, el elemento 119, que debería ser, entre comillas, un alcalino 2X, ese de aquí, debería estar en el periodo número 8. Ahí está. ¿Cómo ubicar un elemento en la tarea periodista? Lo primero que tienes que hacer es una configuración electrónica. ¿Por qué? Porque tú sabiendo la configuración electrónica de cualquier elemento, sabes cuál es el nivel más alto, el nivel con mayor valor de n. Tú recuerdas, la semana pasada hicimos números cuánticos, el que tenía el mayor número cuántico principal, el n, entonces, ese me indica el valor del periodo. ¿Verdad? Por ejemplo, tengo el magnesio ¿no? El magnesio 12. 1 es 2, 2 es 2, 2, 3 es 2, ¿sí? Hay dos electrones. ¿Cuál es el nivel máximo que llega a esta configuración? Ah, llega acá, pues, este es el nivel máximo, ¿sí? 3, entonces, su periodo es igual al nivel máximo, 3. ¿sí? Ahora, no solamente necesito el periodo, necesito también el grupo. Para el grupo, voy a fijar en algo. Para que sea grupo A o B, ¿sí? según la denominación Cas, esto es Cas, la denominación Cas, para que sea A, tiene que terminar o en S o en P. Para que sea B, tiene que ser D o F, para que sea de transición interna. Entonces, en este caso del magnesio, termina en S. entonces, ya tengo la mitad del grupo, es un grupo A, ¿sí? Grupo A. Ahora, pero, ¿qué número de grupo A? Porque usted dijo que habían ocho grupos A. ¿Cuál grupo es? Bueno, tengo que sumar los electrones que están en el último nivel, los electrones de valencia, los electrones que utiliza este átomo para formar el enlace. ¿Cuáles son los electrones de valencia para el magnesio? Los electrones del último nivel. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? En el último nivel hay dos electrones, entonces, el último nivel es tres. Entonces, en el último nivel hay dos electrones, entonces, será dos. Dos, ¿no? Dos. ¿Ok? La nomenclatura acá será el grupo 12. Ya, pero yo también quiero la moderna, la UPA nueva. ¿Cómo determino eso? Bueno, curiosamente, y verás en este cuadro que está acá al lado derecho que está en azul, te darás cuenta de que la cantidad de electrones de valencia cuando su último electrón está en un subnivel S, corresponde directamente al número del grupo moderno. Si acá hay un solo electrón, habrá o pertenecerá al grupo 1. Si acá hay dos electrones, pertenecerá al grupo 1. Entonces, el magnesio contiene dos electrones en el último nivel, pues será del grupo 2. Así es simple. El problema viene cuando tienes subniveles P. Cuando tienes subniveles P, tienes que sumar tanto los S como los P. Sumas y te va a dar el número del grupo. Pero esto sí, siempre y cuando tú consultes el grupo CAS, o sea, el grupo que está en romano, el que tiene letra, directamente corresponde a ese valor. Entonces, si por ejemplo mi configuración termina en 2, en 3S2, 3P2, entonces, el número del grupo será 4, 4A, pero no directamente corresponde al valor moderno. El valor moderno es el 14, no es el 4. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? A partir de 3A, para tú hallar el moderno, para hallar el moderno, le sumas 10. Así, hasta llegar al 8A. Desde el 3A hasta el 8A, le vas a sumar 10 para hallar el moderno, el new YUPAC. Entonces, si es 3A, será 13 YUPAC. Si es 4A, 14 YUPAC. Si es 5A, 15 YUPAC. Y así. Hasta que llegues al grupo 8A, que sería el 18 YUPAC. Donde se complica un poco la cosa es cuando tenemos elementos del bloque D. Pero no hay que desesperarse porque lo único que cambia es el nivel de valencia, la capa de valencia. En la capa de valencia los elementos que terminan su configuración electrónica en D corresponden a tanto los electrones que están en el subnivel S como los que están en el D. Es una suma de esos dos. Porque aquí vale la pena recordar de que los elementos de transición utilizan tanto los electrones S como los electrones D para unirse para formar el N. ¿Correcto? Entonces, en ese caso queremos hallar el grupo. El periodo es fácil, el periodo es el máximo nivel. Pero donde están las dificultades es en el grupo. En el grupo yo tengo que tener en cuenta los electrones del último nivel más los electrones del subnivel D incompleto. Ojo que acá dice incompleto. Siempre y cuando ese subnivel esté incompleto. ¿Hacia dónde llego entonces? Hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Porque posteriormente a eso, todos estos ya están completos los D. Entonces, acá yo no los debemos tomar en cuenta. Cuando ya están completos estos D es como que no existen. Solamente cuento a los S. Entonces, ¿cómo sería un caso real? Vamos al caso del SYNC. El SYNC es 30. SYNC 30. Entonces, sería argón 18. Voy a simplificar las cosas. 4 S 2 3 D 10. ¿Correcto? Para que sea 18. 18 más 2 20 más 10 30. Entonces, ahí está. Estoy haciendo la kernel más simplificada. Bien. ¿Cuál es la capa de valencia del SYNC? Es esta. Es su capa de valencia. ¿Cuántos electrones hay acá? Hay 2 más 10 12. Hay 12. Pero yo no puedo contar para allá el grupo CAS. Este es importante. para el grupo CAS o antiguo de la Yucatán. El grupo CAS yo no debo contar a los electrones cuando están en su nivel de lleno. Solamente cuento cuando están incompletos. Acá están completos. Entonces, acá no nos cuento. Cuento solamente los S. ¿Cuántos son? 2. Entonces, será el grupo CAS para el SYNC será 2. Pero será A o será B. Pues, por configuración termina en D. Entonces, es un B. ¿Sí? Entonces, el SYNC pertenece al grupo 2B. Ahora, si quiere el moderno, el moderno va directo con un número grave. Y eso corresponde a la suma de electrones del último nivel con los subniveles D. O sea, 2 más 10, 12. Directamente. Si se dan cuenta, es mucho más fácil, mucho más intuitivo sacar el grupo nuevo de la Yucatán para elementos de transición. Solamente suman los electrones que están acá en el último nivel y en el subnivel D. Nada más. Sin importar si está lleno o no está lleno. La suma. ¿Sí? Igual acá. ¿No? Para el cobre, por ejemplo. ¿No? El cobre. El cobre. También ponemos Arbón. 18. 4S1. 3D10. ¿Sí? Entonces acá sería 29, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Fácil. Queremos hallar el grupo. Grupo CAS. ¿Será un B o un A? Último, subniveles D. Entonces, será un B. Ahora, ¿qué número de B? Depende. ¿Está lleno el subnivel D? Sí, está lleno. Porque es esa anomalía, recordarás. Entonces, él como que no está. Solamente, toma en cuenta los electrones del máximo nivel, del 4S. No hay uno. Entonces, será 1B. para grupo el nuevo de la IUPAC. Nuevo de la IUPAC, tú sumas nada más los electrones del último nivel con los del D. 1 más 10. ¿Sí? Es así como queda. Es así como tienes que trabajar. La diferencia está en que todavía se conserva tanto la nomenclatura CAS como la nomenclatura NU-YUP. Entonces, esa es la principal dificultad de muchos alumnos. Entonces, acá nos ponen algunos ejemplos, ¿no? El caso de un Z igual a 3. ¿Qué periodo es? Periodo 2. ¿Qué grupo? Grupo 1A. 1 moderno de la IUP. Si el 7 es igual a 8, sin saber qué elemento es, yo estoy ubicando ya el periodo y el grupo. ¿Qué periodo será? Periodo 2. ¿Qué grupo? ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? En el nivel 2 hay 6. 6A. 6A. A partir de 3A hay que sumarle 10. Entonces, 6 más 10 es 16. Igual, transición, ¿no? 7 igual a 21. ¿Cuántos eran sus periodos? Periodo 2. El cuarto periodo porque es el nivel máximo. ¿Qué grupo estará? Grupo B. ¿Pero qué número de grupo? La suma de electrones del D incompleto, 1, más el S2. 2 más 1, 3. O sea, 3B. Igual, en el Z igual a 26. Periodo 4. Y grupo, eran los electrones del subnivel S más los del D. Porque el D todavía está incompleto. Teníamos 8, ¿no? Acá, en el primero sería 3B o 3 moderno. Recuerda que si tú quieres hallar el moderno simplemente sumas estos dos. Acá quieres hallar el moderno sumas estos dos. Le hago más 6. Ahí está. Listo. Bien. A ver, acá otro con Z igual a 24. Acá está justo la normalidad del cromo. Igual, periodo 4, grupo. Y pongo la pregunta. ¿Interesará si es que conozco no la anomalía? Acá lo han puesto, ¿no? No están cumpliendo. Pero interesará en la determinación del grupo y periodo si es que me acordé de que el cromo hay que moverle un electrón del 4S al 3D. La verdad que no. Ya no. No interesa. Porque la suma de electrones de subnivel S y D, la suma te va a dar siempre 6. Entonces el grupo va a ser 6B y 6 moderno. Y en el caso del cobre igual. Si acá en una correa cae a 2 y acá era 9 la suma te va a dar 11 siempre. Va a ser el 11 moderno o el 1 en este caso del cobre. Ahora aquí aquí te vas a dar cuenta de que en el caso del del cromo suma y te da 6B y 6 igualito como si fuera un grupo UPAC moderno y el antiguo CAS. En el caso del cobre tiene un ligero cambio. Si yo considero la anomalía si yo considero la anomalía obtengo directamente el valor 1B ¿no? Grupo 1B ¿sí? Y está bien. Sumo 1 más 10 11 11 sería el grupo moderno. Pero imagínate que no te acuerdas 4C2 y esto es un 3D no me acordé de esa anomalía me acordé ¿te va a salir el grupo CAS? ¿te preguntas? ¿te va a salir? No te va a salir mal ¿no? te va a salir mal porque acá este está sin llenarse y tú sumas 9 más más 2 11 y dices 11B 11B ¿te habrá? ¿hay 11B? ¿todavía no te va a salir? no sale ¿sí? pero sí el nuevo el nuevo sí el nuevo de la IUPAC sí sale ¿sí? obviamente sumas los selectores del S y del D y te sale 11 no hay problema y ya sabes que el 11 corresponde al 1B ¿está bien? ¿está bien hasta ahí? ¿está bien? ¿alguna consulta? ¿está bien? Bueno no hay consulta vamos a continuar entonces ¿no? a ver pues una vez que yo yo ubico el grupo y el periodo ¿ya? una vez que tú ubicas el grupo y el periodo encuentras encuentras que la posición exacta de tu de tu elemento ¿ya? por ejemplo aquí y yo retrocedo ¿no? digo periodo número 4 y grupo 6B 6 Modern ¿no? vamos a tratar de ubicarlo aquí en la tarde entonces el periodo número 4 acá está ¿sí? entonces puede ser cualquiera de estos casilleros por los que estoy pasando el el color rojo ¿sí? porque todos ellos pertenecen al periodo 4 ahora yo tengo otro dato de que ese es del grupo 6B entonces 6B entonces puede ser cualquiera de estos grupos ¿sí? cualquiera de estos elementos de este grupo cuando yo intersecto el periodo con el grupo y acá se intersecta en un puntito ese puntito es la ubicación exacta del elemento entonces acá yo pongo el E igual a 24 ¿sí? a ver otro ¿sí? para el Z29 ¿ya? nos dice el periodo es el cuarto ¿no? ya periodo 4 el grupo es 1B periodo 4 1B intersecto acá se intersecta entonces acá está el E 29 y así puedo ir ubicando los que gusten ¿no? todos los elementos que hemos configurado ¿sí? si retrocedemos acá vamos a buscar otros con Z21 ¿no? por ejemplo 3B y periodo 4 a ver 3B periodo 4 ¿sí? entonces periodo 4 3B la intersección sería aquí ¿no? entonces acá sería el E 21 el E21 ¿sí? ¿está bien? sería el E21 ¿ya? entonces así puedo seguir punto 2 ¿ya? entonces la ubicación del de las posiciones de estos elementos depende entonces del grupo y del periodo bien un poco de notación del E21 bueno ¿en qué consiste la notación del E21? consiste en representar al elemento con sus electrones de valencia no todos los electrones son representados en un diagrama del E21 solamente los electrones que van a unirse covalentemente iónicamente coordinadamente con gustes con otros elementos entonces acá en el magnesio si te das cuenta solamente se representan los electrones que están al último ¿ya? entonces acá el 3S nada más se representa electrones sobre el magnesio igual el litio acá es un electrón solamente ese electrón desde el último nivel se representa ¿ya? cloro sería en el tercer nivel hay 7 electrones 2 de aquí del S y 5 del P o sea sean 7 acá tenemos 7 entonces el cloro se representa por estos 7 ahora el orden el orden de estos electrones alrededor del átomo pueden seguir varias hay varios métodos para poder llenarlo ¿ya? nosotros lo que podemos hacer es en concordancia a los tipos de orbitales que tenemos podemos ir haciendo llenado generalmente se trazan primero aquí los de menor energía y los de mayor por acá que serían los P ¿sí? entonces el 3S se va llenando acá acá sería 1,2 y acá tengo que poner los P 1,3 4 4,5 ¿no? entonces acá queda 1,2 esto pasa no es limpio representamos como dos electores acá acá aquí por eso es que tiene esta disculpe ¿por qué en magnesio solo se utiliza el 3S2 y no el 3S2 y 2P6? casualmente porque el 3S2 es el nivel máximo son los electrones que él utiliza para formar enlace los del 2S no los utiliza estos están como más pegados al núcleo y están casi fijos no se utilizan para formar enlace ah ok y en cloro 3S2 y el 3P5 están más alejados del núcleo los electrones que están más retirados más alejados del núcleo son los que casualmente son más fáciles de extraer los que menos se vinculan al núcleo los que se sienten menos atraídos al núcleo y son los que se pueden intercambiar o se pueden transferir o se pueden compartir son los que realmente funcionan para formar enlace estos electrones que están en niveles inferiores se le llama electrones interinos o inner core o electrones del core electrones que están ligados al núcleo que no se tocan no se utilizan para formar enlace a ver y en el caso del carbono en el caso del carbono es un es un caso especial ¿no? porque tenemos acá cuatro electrones de valencia porque el último nivel es el 2 y hay 4 entonces la la forma que tendríamos que representar sería esta de carbono estos son los S y entonces deberían ser los P ya los S entonces sería 1 2 ya lo hay en el S ahora los P son 2 2 entonces yo debería tener carbono 1 2 3 4 ¿no? de esta manera ¿sí? pero si nosotros nos vamos a la representación como forma compuestos el carbono nos vamos a dar cuenta que esta forma de Lewis no sirve de mucho para formar enlaces el carbono en los compuestos orgánicos utiliza más otra forma de disposición de sus electrones que es esta ¿sí? entonces de aquí nació la posible hibridación de sus orbitales atómicos para poder decir que el carbono presenta o dispone de esos cuatro electrones solitarios para poder unirse covalentemente con otros átomos entonces ahí es como que discrepa un poco la idea de Lewis de tratamiento de la disposición de los electrones con lo que se encuentra y hay prueba de los compuestos orgánicos de cómo se ordena esos electrones alrededor de ese gato desde acá dice ¿cuál es la correcta? la correcta es la que se demuestra experimentalmente la que más se utiliza para poder representar la forma de enlace del carbón entonces sin lugar a dudas debería ser esta la química orgánica depende de esta forma depende mucho de esta forma pero no quiere decir que la otra no sirva la otra también puede formar enlace pero el problema sería de que al tener un par de electrones así aquí juntitos ¿no? eso le impediría a este parcito formar enlace directamente ¿no? porque aquí ya nos pueden caber más electrones entonces el carbono solamente formaría enlace aquí digamos un hidrógeno y acá con otro entonces formaríamos una especie de carbono radicalario con un par libre y eso no existe porque este como tal especie de hilable así esto es muy reactivo tiene una vida muy corta rápidamente se trata de unir con otro elemento y formar enlace no tendría sentido la estabilidad del carbono con esa representación por eso es que se prefiere esta de aquí vamos a ver las propiedades periódicas esto se desprende del tratamiento del ordenamiento propiamente de los elementos de la tal podemos evaluar estas propiedades en función a la dirección en un periodo en un grupo al valor del número atómico vamos a depender de vamos a depender principalmente del comportamiento de un grupo y en un periodo de estas propiedades el radio atómico se mide como la distancia entre dos núcleos de dos átomos que están pegados generalmente átomos que están en estado sólido para tu medir radio atómico necesitas que los átomos que vas a medir necesariamente estén muy cerca uno del otro los datos de radio atómico se han conseguido a partir de estados sólidos este valor de 2R se concibe como la distancia intranuclear de dos átomos vecinos la mitad de esa distancia internuclear se considera radio atómico entonces ¿cómo va la tendencia de radio atómico en la tela periódica? si te has fijado aquí solamente estamos tomando en cuenta a los elementos representativos para nada estamos metiendo los elementos de transición esto es porque algunos elementos de transición generalmente lo de la tercera cuarta columna de transición empiezan ya a tener algunas desviaciones de su radio atómico por lo que generalmente a ti te van a preguntar acerca de los de la primera serie máximo de la segunda si en caso te viniera un problema de elementos de transición pero en la mayoría de casos 90% te van a preguntar sobre la tendencia de radio atómico en los elementos representativos no en los de transición por eso que aquí estamos evaluando este radio atómico bajo esa circunstancia en elementos representativos porque aquí es donde se cumple mayormente esta tendencia ¿cómo aumenta en un periodo este radio atómico? digamos este es el periodo 1 periodo 2 3 ahora 5 mira en un periodo lo que estamos viendo es que si tú te diriges desde el lado derecho de la tabla hacia el lado izquierdo en este sentido de la flecha me doy cuenta que va aumentando el radio atómico el radio atómico en un periodo aumenta de izquierda de derecha a izquierda mientras que en un grupo que son las columnas en un grupo digamos el grupo 2A luego que aumenta desde arriba hacia abajo es como aumenta el radio esto es en un grupo entonces mira aquí está la tendencia general del aumento de radio atómico bien y como ordenaríamos estos en función a esa tendencia lo que tienes que hacer es ubicar grupo y periodo de estos elementos y posteriormente ver si es que están en un mismo grupo o están en un mismo periodo y determinar el orden creciente de los radios entonces mira ahí está la posición del azufre 16 que aunque el azufre el azufre no está en el grupo 5A hasta acá acá debería estar el fósforo aquí está mal aquí está mal posicionado y además vamos a hacerlo vamos a prescindir de esto vamos a utilizar la base de la tabla entonces vamos a hacer el fósforo 15 2S2 2S2 2P6 3S2 3P3 ya ahí sería 15 está en el periodo número 3 grupo 5 5 que 5A 5A fósforo ahí está el fósforo tercer periodo grupo 5 azufre azufre 16 2S2 2S2 2P6 3S2 3P4 también está al lado del vecino de su vecino entonces está en el grupo 6A pero en el mismo periodo 3 ¿no? a ver arsénico arsénico 33 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 2S2 3S2 4P 3 ¿sí? ahí están los 33 los 33 ¿no? y acá veo que está en el cuarto periodo y su grupo sería 2 más 3 5 5A entonces acá debería estar el arsénico 4 5A ¿sí? ¿y el selenio? selenio 34 ah mira el vecino del arsénico está aladito ¿sí? aladito 3S2 3D10 4P4 ¿no? 2 más 4 6 6A está acá ahí está el selenio ¿ya? ahí están entonces acá estos estos se han se han corrido esto ahora me piden ¿cómo ordenaría en forma creciente los rayos de los siguientes elementos? a ver en forma creciente de menor a mayor en un mismo en un mismo periodo ¿cómo aumentan? de derecha a izquierda ¿sí? entonces el fósforo tiene mayor radio que el azufre ¿ya? ahora igual en el otro periodo en el periodo número 4 el arsénico debería tener mayor radio que el selenio ¿ya? ahora en un grupo ¿cómo aumenta? de arriba hacia abajo ¿sí? entonces entre el selenio y el azufre entre el selenio y el azufre ¿quién tiene mayor radio? el selenio el selenio tiene mayor radio que el azufre ¿sí? y entre el fósforo y el arsénico ¿quién tiene mayor radio? el arsénico el selenio tiene mayor radio que el fósforo ¿no? entonces a partir de esto nosotros ya podemos ordenarlo ¿sí? ¿quién tendría el menor de los radios? el azufre ¿de ahí? ¿quién sería? voy a poner selenio ¿sí? y entre el selenio y el arsénico ¿quién tiene mayor? el arsénio selenio y ahí entre el fósforo y el arsénico y el arsénico ¿no? perdón sería el fósforo el arsénico y el arsénico ¿sí? ¿bien? ah sí ¿sí? ¿bien? entonces miren acá acá está corrido ¿no? acá lo han corrido se ha corrido esto debería estar hacia acá ¿bien? el radio el radio yónico acá lo que hay que darnos cuenta es que el radio del catión cuando se convierte en un catión el radio en comparación con su átomo siempre es menor en cambio cuando se convierte en un anión el radio en comparación a su átomo es mayor eso lo pueden ver aquí si se dan cuenta acá si yo comparo un catión o el litio en comparación a su átomo el tamaño es la mitad del catión con respecto al átomo pero si yo comparo un anión como por ejemplo el oxígeno en comparación a su átomo el anión es el doble de grande que el átomo bien la energía de ionización que tendría que ser la energía relacionada a la cantidad una cantidad que se puede absorber o liberar generalmente se absorbe cuando se libera un electrón cuando se pierde un electrón entonces cuando yo hago la extracción de un segundo tercer electrón esa energía de ionización tiende a aumentar te das cuenta aquí del pasar de una extracción de un electrón en el magnesio se necesita 737,7 kJ al pasar al segundo electrón para extraer el segundo electrón se necesita prácticamente el doble de eso 1450,7 se necesita mucha más energía para extraer el segundo electrón a eso a esa energía relacionada a la extracción de electrones en átomos que están en estado gaseoso se lo conoce como energía ionización y acá están algunos valores de los elementos representativos con respecto a la energía de ionización si te das cuenta en el caso de los elementos representativos la energía de ionización tiene una tendencia en el periodo el periodo tiende a aumentar de izquierda a derecha ¿sí? este es el periodo y en un grupo en un grupo aumenta de abajo hacia arriba ese es el periodo ¿no? ves que más o menos se mantiene esa tendencia ¿no? se mantiene esa tendencia de energía de ionización ¿no? en los elementos representativos entonces conforme yo voy ascendiendo en un grupo voy desde el cesio hacia el litio voy encontrando que la energía de ionización para el litio es mucho mayor que la del cesio y si yo voy en un periodo por ejemplo en el periodo donde está el aluminio el silicio y el fosforo y el azufre me doy cuenta que al ir hacia el lado derecho va aumentando ese ese valor ¿no? pero acá te das cuenta de algo ¿qué está pasando ahí? aquí hay algo que llama tremendamente la atención ¿por qué en vez de subir baja? claro baja y no sube porque al pasar del oxígeno al flúor está en 1300 y vuelves al flúor y ya está en 1600 pico ¿no? ¿pero por qué cambió? porque del nitrógeno al pasar al oxígeno hay una disminución de la energía de ionización cuando debería aumentar entonces vamos a la a la configuración ¿ya? a la configuración directamente ¿si? si tú te das cuenta acá este es 8 y este es 7 voy a poner eso ahí está entonces yo voy a graficar a los electrones del último porque son estos los que van a salir cuando yo les quite los electrones van a salir estos acá están menos 1 0 más 1 acá hay 1 2 3 aquí igual p menos 1 0 más 1 y acá hay 1 2 3 4 ¿si? entonces acá ¿cuál sería la 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 diferencia? acá tenemos un par de electrones que están acoplados que están con espines opuestos ¿si? este electrón de aquí que está con espina inverso que está acá al lado es más fácil de extraer porque se siente incómodo al estar compartiendo el mismo orbital con el otro electrón entonces yo no puedo considerar que va a ser la misma energía de este que está totalmente cómodo aquí en el orbital solito que cuando está ocupado con 2 entonces aquí este electrón de aquí está repeliendo a su vecino lo está intentando botar entonces para él va a ser más fácil extraerse irse en comparación a él que está solito este está muy cómodo entre comillas este no este está incómodo ese electrón que está de masa ahí en ese orbital digamos es más fácil de extraer porque el otro electrón lo está botando por eso que vemos una caída de la energía de la energía de la energía de la energía entonces eso mismo se repite acá en el siguiente periodo en el periodo 3 entonces aquí hasta el periodo 4 hay eso pero posterior a eso ya no tenemos que da totalmente lo mismo se cumple totalmente la tendencia aumentando ahí está la tendencia general la afinidad electrónica es casi el concepto contrario a lo que hemos descrito la energía relacionada al aceptar un electrón entonces en este caso cuando yo acepto un electrón para el caso del flúor el flúor libera una energía de 328 kJ libera ¿cómo es la tendencia de afinidad electrónica en los elementos representativos otra vez vemos que tiene una tendencia muy parecida o equivalente a la que vimos en el caso de energía y ionización la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y eso es en un periodo en un grupo aumenta de abajo se arregla ¿si? aumenta eso es un grupo este es el concepto de la electrónica generalmente este concepto se confunde mucho con la afinidad electrónica no es lo mismo porque aquí voy a comparar la influencia de ese átomo con respecto a otro no del átomo individual y ese átomo además está dentro de una estructura molecular entonces esa tendencia de ese átomo a traer electrones de otro este cerco al saliente a eso conocemos como electrónica la tendencia de un átomo dentro de una molécula a traer electrones en su cercanía para Pauli para la escala de electronegatividad que vamos a utilizar el elemento más electronegativo sería el flúor el elemento menos electronegativo sería el disesión para la escala de Pauli que es casualmente la escala que ustedes tienen que saber y la que vamos a practicar siempre y acá está la tendencia es semejante a la afinidad electrónica energía y ionización la misma aumenta en un periodo de izquierda a derecha y en un grupo esto es un periodo y en un grupo de abajo hacia arriba electronegatividad entonces tenemos tres propiedades la electronegatividad la afinidad electrónica y la energía y ionización que tienen la misma tendencia mismo sentido tanto en grupo como en periodo los únicos que están hasta ahora en contra es el radio atómico pero aquí está para salvar el día el carácter metálico el carácter metálico tiene la misma tendencia que el radio atómico cuando tú te desplazas del lado derecho de la tabla hacia el lado izquierdo los elementos tienden a tener un mayor carácter metálico y el carácter metálico se relaciona principalmente con la facilidad de perder electrones con la facilidad de oxidarse mientras mayor sea la facilidad de ese elemento a perder electrones decimos que tiene un mayor carácter metálico esto es lo contrario el carácter no metálico aunque sería trivial explicarlo lo vamos a hacer porque esto es lo contrario si el carácter metálico era la tendencia de perder electrones esta es la tendencia a ganar entonces tiene que tener la tendencia contraria de la anterior vamos a ver que el carácter no metálico va igual en tendencia que la afinidad electrónica que la electronegatividad que la energía ionización nivel de los tipos de elementos tenemos cuatro tipos los metales que son los casilleros de color verde los no metales que son los celestes los metaloides que son intermedios entre el metal y el metal y los gases tres nombres ahí están los tipos de de elementos en la tarde los elementos en la tarde también los podemos clasificar por familia tenemos a los elementos llamados alcalinos alcalinos los térreos térreos el metal de transición el metal de transición interna todos estos son metales entonces ahí tenemos que los metales alcalinos son del grupo 1A excepto el hidrógeno el hidrógeno no es un metal alcalino porque ni siquiera es un metal es un no metal los alcalinos térreos tenemos a todos los elementos del grupo 2A a los boroides o térreos tenemos al grupo 3A excepto el boro porque el boro se considera no un metal sino un metaloide por eso no está ahí como estamos hablando de metales por eso lo exceptan los no metales tenemos a los carbonoides los carbonoides el grupo 4A excepto el estaño y el plomo que se consideran metales los nitrógenoides tenemos o 5A excepto el bismuto que se considera también metaloide los anfígenos o calcógenos tenemos al grupo 6A o 16 moderno excepto el polonio que se considera principalmente metálico y los halógenos del grupo 7A o 17 moderno y finalmente los gases nobles que son los del grupo 8A o 18 modernos los metaloides tenemos 6 que vamos a considerar nosotros como metaloides 100% oro el silicio el germanio el arsénico el antimonio y el teluro esos 6 que tú ves ahí son considerados por San Marcos como metaloides de que haya discusión de que hay otros elementos considerados como metaloides como por ejemplo el polonio en algunas publicaciones en bismuto por ahí incluso al plomo lo consideran medio metaloide eso ya entra en discusión pero los que sí o sí van a ser sin discusión alguna o en la mayoría de grupos científicos y publicaciones estamos de acuerdo en eso van a estar estos 6 aceptados por la mayoría como metaloides el resto pues presentarse a discusión pero estos 6 pues estos 6 son los que tú tienes que considerar como metaloides bien vamos un poco a los ejercicios de clase ejercicio 1 acá nos piden que marquemos verdadero y falso para las siguientes proposiciones a ver 1 el magnesio pertenece a la familia de los metales alcalinos 1A a ver vamos a ver cómo podemos saber si es que yo no me acuerdo la tabla periódica algunos me preguntan hay que saberse la tabla periódica de memoria no pero a mí me obligaron en el colegio a aprenderme la de memoria bueno si te obligaron pues sabrás dónde está el magnesio pero si no cómo lo detecto haz la configuración haz la configuración 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 ahí están los dos electrones ahí es el grupo ¿sí? grupo grupo 2 ¿sí? 2A ¿por qué? ¿qué es 2A? porque es un elemento representativo pues es el bloque S y tiene dos electrones en el último nivel 2A coinciden numéricamente con el grupo R ahora le falta el periodo ¿qué periodo tiene? el nivel máximo que llevó tu configuración 3 periodo 3 el grupo 2A no es alcalino son unos alcalinos térreos esto es falso posible que sea metal alcalino el magnesio es un elemento que se encuentra en el bloque S eso sí eso sí porque vemos que su último término su último nivel lo que es el selenio y el magnesio se ubican en el mismo periodo el selenio 34 no 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 si tú haces la la configuración del selenio selenio 34 vamos a hacerla ahí está 34 si te das cuenta estamos ya en el periodo número 4 no es el periodo 3 imposible en el periodo 4 entonces esto es falso no está en el mismo periodo el selenio pertenece al grupo 6A pertenece al grupo 6A a ver 6A sí 6A pero moderno a partir del CAS hay que sumarle 10 entonces 16 no 6 6 sería el 6B entonces ya está la respuesta sería la letra 6 ahí está ¿está claro? ¿está claro? a ver continuemos ejercicio 2 a ver tenemos el el caso del silicio este es el elemento preferido por la gente que le gustan las cosas tecnológicas como los computadores los videojuegos es el elemento preferido por ellos sin el silicio nada de esas cosas que te gustan las computadoras los celulares la tecnología en general y los videojuegos existiré así que no hay gente que le rinde tributo a este elemento es clasificado como un metaloide y habíamos dicho que dentro de la clasificación de los elementos teníamos 6 y el silicio estaba como un metaloide ¿no? pertenece a la misma familia que el germanio si pertenece a la misma familia ya deben tener el mismo grupo mismo grupo igual en la misma familia ¿no? ¿ok? entonces si es verdad el silicio 14 ya hacemos la configuración ahí está 14 ¿qué grupo es? 4A ¿ok? a ver vamos a ver germán germán 32 2 6 3 3 3 3 2 6 4 3 2 3 10 3 3 3 3 2 ¿no? ahí está sería 4 4 4 nivel periodo 4 pero el grupo sigue siendo el mismo no sé si son son familia su notación de Lewis en el estado basal se puede representar eso si te das cuenta tiene una representación semejante a quien es verdad a quien se parece hay por ahí escucho un sonido están hablándome o 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 Ahí están para el inicio. Entonces, tiene la misma configuración que el carbón. Son los cuatro electrones que tiene el último nivel. Entonces, ahí está la respuesta. La letra P. Ejercicio tres. Dice que es capaz. Dice que el caso de un elemento que está presente en los cartílagos, en los huesos, etc. Vamos a ver. Uno es capaz de conducir la corriente eléctrica. Bueno, se trata de un metal. Si tiene esta característica, debe ser un metal. Dice que tiene 22 protones. Si tiene 22 protones en ese elemento, entonces su Z es 22. ¿Ya? 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 Vamos a ver. Uno es el 2. Dos es el 2. Dos. P6. Tres es el 2. Tres es el 6. Tres es el 2. Ahí están. Dos es el 2. Tres es el 2. ¿Ya? Veinte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá. ¿Ya? Toca 2. 22. Entonces nos dice. ¿Es un metal? Sí. Sí es un metal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque termina su configuración en D. Y los D son metales de transición. ¿Ya? Entonces esto es verdad. ¿Ya? Posee cuatro electrones de valencia. ¿Dónde está su capa de valencia de este? De este. Su capa de valencia. ¿Cuántos electrones hay? Hay cuatro. Entonces está bien. Pertenece al periodo 4. Sí. Periodo 4. Después de su máximo nivel. Grupo. Grupo B. 4. 4B. ¿Sí? ¿Sí? 4. Moderno. ¿Sí? Porque 4B. Y 4. Pues sí. Porque son la cantidad de electrones que tiene su capa de valencia. ¿Ya? Entonces ya está, ¿no? Verdad. 0. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí. Ponga acá. Enlace. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? 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 La número 4 dice que el zinc es un elemento que tiene su nivel 3 completo y que contiene 12 electrones en L igual a 1, 8 electrones en el subnivel S. Es un oligoelemento que se encuentra en el organismo. En segundo lugar, la concentración después del hierro es necesaria para el sistema inmunitario del cuerpo funcione apropiadamente y participa en la división y el crecimiento de las células, al igual que en la ciclización de las heridas y el metabolismo de los carbohidratos. Con respecto al elemento, indique respectivamente el número atómico, el periodo y el grupo a cual pertenece. Bueno, a ver, zinc. Dice que tiene el nivel 3 completo. Tiene el nivel 3 completo. Hasta ahí llegamos al nivel 3. ¿Sí? Con eso conseguimos el nivel 3 lleno. Tiene solo 12 electrones en L igual a 1. Si L es igual a 1, a la de 1, aumenta el P. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos electrones hay ahí en P? Acá hay 6. Acá hay 6. Acá hay 12. No, está bien. Y 8 electrones en el subnivel S. Acá hay 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Está bien. Entonces, esta configuración que tenemos aquí es la del zinc. O sea, zinc 30. Zinc 30. Nos piden grupo y periodo. A ver, periodo. Periodo 4. Cuarto periodo. Y grupo 4. Un grupo. Buscamos la capa de valencia. Es esta de aquí. ¿No? Es un grupo B. Cuando están llenos los orbitales D, ya no se cuentan. Se cuentan solamente los S. Entonces, este está lleno. Acá cuento 2. Sería 2. Ahora, ¿y el moderno? El moderno sería simplemente la suma de los electrones en la capa de valencia. Porque esta es su capa de valencia. ¿Y cuántos son? Son 12. Y nos piden, además de eso, su zeta. Su zeta es 30. Zeta 30. Periodo 4. Grupo 2B. 12 moderno. Ya está. Listo. La respuesta es la E. ¿No? Ahí está. A ver. Sobre el hierro en la hemoglobina. Nos dicen que es un catión divalente. Acá está presente en la hemoglobina. Y que su último electrón presenta estos números cuánticos. O sea, que está en un nivel 3. En un L igual a 2. O sea, está en un subnivel D. En un orbital tipo menos 2. Y con un spin invertido. Menos un medio. Entonces, el último electrón. Ya. Debe estar. En este subnivel. 3D. Yo me acuerdo que acá hay 5 orbitales. ¿Sí? 13. Y acá sería menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿No? Tu último electrón tiene el spin menos un medio. Entonces, primero se llenaron con el spin hacia arriba cumpliendo la regla de Hamm. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto electrón. Que voy a poner en otro color. Entró en el orbital menos 2. O sea, justo donde nos están pidiendo. Este es el último. Último. Electro. O sea, ¿hay cuántos electrones? 5, 6. ¿Sí? O sea, es un nivel 3D, 6. Ese es el último. ¿Ya? El 4S. Sería 0. ¿Por qué? Porque de aquí salieron posiblemente los 12 electrones que le hacen falta. Porque está en el último nivel. El nivel más externo. Más alejado del núcleo. De acá salieron los 12 electrones. ¿Sí? Entonces, el resto. Vamos a decir, algún 18. Todo esto está completo. ¿Sí? Ahora, nos piden el grupo y el periodo del elemento. Porque el grupo y el periodo solamente tienen los elementos, no los iones. Este es el ion. ¿Ya? Entonces, el ion no tiene el grupo y el periodo. Tengo que transformar este ion en átomos. En hierro, 0. ¿Cómo hago para que se transforme? Si acá perdió dos electrones, le hago ganar dos. Y lo convierto en el átomo. Este es ion. Este es átomo. No tomo. Ya saben que es neutro. Pero quedaría así. Con 18. 4S2. 3D6. ¿Por qué? Porque esos 12 electrones van a entrar aquí, donde está vacío. Ya, más fácilmente. Pues quedaría así. Ahora, ¿qué periodo tiene esto? Periodo 4. ¿Qué grupo? Quedaría el grupo. ¿Qué grupo es? 2 más 6, 8. 8. ¿Pero qué tipo? B. Porque es de transición. Un nivel de evidente. Ahora, el moderno sería la suma simplemente. Entonces, ya está. Está en el periodo 4, en el grupo CAS, 8B, y el grupo modelo de la UPA, 8. Sería la C, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Qué tipo? 6, a ver. Habla del moligdeno. Moligdeno. Viene. Normalidad. Al igual que el cromo. Es el hermano del cromo, porque está en la misma familia. Entonces, si la configuración electrónica es su cation trivalente. Moligdeno trivalente. Dice, su configuración termina en 3, en 4 de 3. Entonces, el último término es 4 de 3. O sea que el 5S está vacío. ¿Ya? ¿Y el resto? Está lleno. ¿Ya? Pero eso está lleno. Lo pueden poner en el cromo 36. Ya. Entonces. Yo recuerdo. Como este es Salomalía. Este es el compadre de Salomalía. Entonces. Él, para transformarlo en el. Porque me están pidiendo grupo y periodo. Y grupo y periodo no se puede hallar de iones. No se puede hallar solamente de elementos. Tengo que hacer que ganen 3 electrones. 3 electrones. Entonces. Si gana 3 electrones. Se convierte en moligdeno. Atómico. Este es átomo. ¿Ya? Queda igualito. Tuve igualito. 5S1. 4. D. 5. ¿Ya? Porque acaba uno. De los electrones. Y acaba. Los dos restantes. Porque te dije que tenían la amarilla. Y esta es la amarilla. ¿Ya? Entonces. Nos interesa esta parte. ¿Por qué? Porque esta es. Esta es la capa de valencia. ¿Ya? 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 La capa nos permite hallar ya el grupo y periodo. Periodo. Periodo 5. Grupo. 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 6B. 6. Moderno. ¿Ok? Uy. Y están del mismo grupo que el cromo. El mismo grupo que el cromo. ¿Qué dije? Son hermanos. Por eso que van a ver. ¿Ya? Ahí está. La respuesta es la C. ¿Aca? Es guapo que se vea así. ¿Ya? Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Están respondiendo. Está bien. A ver. 7 Marca verdadero y falso Se define como la distancia del núcleo Hacia el mayor nivel de energía de un átomo La distancia del núcleo Hacia el mayor nivel de energía de un átomo Ese es el radio atómico Recuerda que cuando nosotros decimos radio atómico Hacemos referencia A la distancia entre dos núcleos En un estado sólido No hacemos referencia a los A la distancia del núcleo Hacia el nivel de energía de un átomo Luego dice Para el radio de la anión de cloro se cumple Se cumple que este de acá Se cumple que el cloro aniónico es de menor radio que el cloro atómico Vamos al contrario Es mayor El radio del catión de hierro Radio del catión de hierro se cumple Que el átomo es de mayor tamaño que el hierro monodivalente Sí, eso es cierto Porque cuando es catión El catión es más chiquito que el átomo A su vez este catión es más chiquito que este otro catión Que es trivalente Sí, porque este catión ha perdido otro electrón más Entonces por lo tanto se ha hecho más chiquito Entonces sí, tiene ese orden Entonces los radios catiónicos conforme van perdiendo más electrones Más chiquitos se van haciendo Se van contrayendo En comparación pues a sus A todos Ya Ahí está Entonces La respuesta Pues no salieron las alternativas Creo que no las puse Bueno Cloro, a ver Dice acá en el ejercicio 8 El cloro es un gas Tóxico de color verdoso Que causa irritación a los ojos y vías respiratorias Dicha característica fue aprovechada en la Primera Guerra Mundial Donde se usó como La primera arma química empleada en un conflicto bélico Con respecto a las propiedades periódicas de dicho elemento Indique Cuáles de las siguientes proporciones son correctas 1. Tiene mayor afinidad electrónica que el sodio Bueno Ubicamos al cloro Cloro Y ahora hacemos una configuración electrónica Cloro 17 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P5 Entonces periodo Es Grupo Grupo CAS Grupo CAS es A 2 más 5 7 7 A Grupo UPAC Grupo UPAC nuevo es 17 7 Ya está Luego el sodio dice Sodio 11 Sodio 11 Sodio 11 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1 Ahí están los 11 Entonces periodo Periodo 3 Un grupo Un grupo CAS es A ¿Cuántos electrones tiene el último nivel? 1 El YUPAC coincide Ya está Y tenemos el YODO YODO 53 Tenía 2 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 3 B10 3 S2 3 S2 4 S2 La sería 10 ya 5 P6 ¿Cuánto voy acá? 10, 20, 30, 38, 48 Y acá sería 5 Ya está Listo Entonces periodo Periodo 5 Periodo 5 y grupo Grupo K sería 5 y 2, 7 7A Moderno sería 17 Ya está Y el flúor El flúor Flúor 9 1C2, 2C2 2P6 Sería acá 10 Ya me pase Es 5 Sí, ahí está 9 Ya entonces Sería periodo Periodo 2 Grupo Grupo K sería 7 7A Y UPAC sería 17 Bien, ya tenemos a todos los elementos con configuración Ahora ya los podemos ubicar Me están diciendo En la Uldo A ver Más o menos los ubicamos Ubicamos el grupo 1A Que está por acá Y el grupo Todos estos son del 7A Sí 7A Lo que pasa es que aquí estamos en el Perdón Vamos a poner periodo 2 Periodo 3 4 y 5 Tenemos el periodo 3 Que es para el sodio El periodo 2 Que es para el flúor Del grupo 7A Del cloro Que sería 3 Y acá el yodo Que sería 5 Entonces ahora Vamos a ubicar Que nos piden 1 El cloro Tiene mayor afinidad electrónica Que el sodio La afinidad electrónica Aumenta Así De izquierda a derecha ¿Quién tendría mayor afinidad electrónica? ¿El cloro O el sodio? El cloro y el sodio Están en el mismo periodo Entonces El que tiene mayor afinidad electrónica Es el cloro Acá dice Tiene mayor afinidad electrónica Que el sodio 2 Tiene El cloro Tiene mayor energía Ionización Que el yodo ¿Cómo va la energía Ionización? ¿Sí? En un grupo ¿Eh? Abajo se abrió Esa es energía Ionización ¿Sí? Allá Entonces dice que Tiene mayor energía Ionización Que el cloro El perrón Que el yodo ¿Sí? ¿Y si tiene? El cloro está encima del yodo Tiene mayor energía Ionización Tiene menor electronegatividad Que el flúor A ver El flúor ¿Dónde está el flúor? El flúor Está acá En comparación al cloro La Electronegatividad Aumenta así De abajo Hacia arriba Entonces en comparación Cloro con flúor El flúor Tiene mayor Electronegatividad El cloro Tiene menor ¿Sí? El cloro Tiene menor Y ya está Nos están pidiendo Las correctas Como son Todas correctas La respuesta sería Bien Ahí están Los ejercicios propuestos Para esta semana Ya son cinco ejercicios Para que puedan Chequearlos Revisarlos Se preguntan Ya saben Que tienen Sobre De consultas Académicas Pueden consultar Si no También pueden tener Consultas A mí En la próxima semana Si hay dudas No tengo ningún problema En absorber Sus dudas ¿No? Pero recuerden Que tienen Sus consultas Académicas Ahí pueden hacer Las consultas De mejor manera ¿No? Solamente Se dedica A hacer eso Nada más No hay No hay clase ¿No? No sé Si tienen alguna duda ¿No? En la próxima semana Entonces haremos Enlace Enlace químico ¿Ya? Enlace químico ¿Ya? La próxima semana Nos va a hablar De enlace químico ¿Ya? Bien muchachos ¿La consulta Sado? Sado? Ya muchachos Entonces tienen Que practicar Este tema Tiene que practicar Mucho La parte De Configuración Electrónica Para Para poder Entender Así Bien Las propiedades Periódicas Y cómo Clasificar En grupos Y periodos A los elementos El principal Problema Que a veces Hay Y que siempre Están Preguntando Es que Confunden Mucho Clasificar O intentan Clasificar A los iones En grupos Y periodos Muchachos Los grupos Y periodos No sirven Para los iones Ni el cation Ni el anión Simplemente Sirve para Los átomos Así que Nunca Intenten Buscar Grupo Y periodo De un Anión O de un Cation Tienen que Transformarlo A átomo Y recién Ahí Ubican Grupo Y periodo Grupo Y periodo Solamente Exclusivo Para Átomos Nada Para Iones Entonces En esos problemas Donde dice Tengo un Ion No te está Preguntando El grupo Y periodo Del Ion A veces Surge Eso Porque Se lee Muy rápido O una Mala Interpretación Del problema No te está Pidiendo Del Ion Te pregunta Directamente Del átomo Y si no te dice Pues tú tienes Que entenderlo Como del átomo No lo debes Entender Como del Ion Entonces Ustedes Afianzan La parte De Configuración Electrónica Bien Hecho Con su Memotecnia Como gusten Yo no me molesto Que usen Cualquiera De las Memotecnias De Regres De Rucho Lo que guste Cualquiera Lo importante Es que sepan Configurar Sabiendo Configurar Ustedes Ya tienen Todo hecho Y claro Pues sabiendo Cómo Se organizan Los grupos Y periodos En los representativos En lo de transición Ya Pues eso es Eso es importante Si ustedes Practican configuración Van a poder Acer tabla Porque aprenderse Las propiedades Periódicas Son sencillas Las tendencias Son sencillas Siempre le van a preguntar Sobre la tendencia Nunca le van a preguntar Sobre datos experimentales Ya Así que Ténganlo Eso mucho en cuenta Para su examen Para sus evaluaciones Ya Practiquen Bastante configuración Porque la próxima semana Que vamos a hacer Enlace químico Vamos a necesitar También la configuración Así que es importante Que lo sepan bien Que practiquen eso ¿No? Hay un montón De ejercicios Ahí en internet Pueden practicar Ustedes Con su misma tal Agarran Y hacen la configuración Y practican Practican El elemento Que guste Y sí Siempre recordando Las excepciones Los que no cumplen El principio De construcción Las configuraciones Anómalas Siempre hay que recordar Eso En caso de Molideno Muchos no se acordaron Que había ahí Una anomalía Y por eso Cuando resolvieron el problema No les salía Bueno muchachos Los dejo Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima semana ¿Sí? Cuídense Gracias